Feliz sábado, un gozo estar aquí en la iglesia. Esta mañana cuando estaba viendo que estaba recogiendo los dismos y la ofrenda y ver a Carlitos pasar a recoger la ofrenda, Carlitos Rosales. Digo, me estoy poniendo viejo. Los Rosales los vi yo chiquitos cuando vine aquí, Heysen. Chachitos venían a la iglesia todos con su mamá y su papá. Y ver ahora a Job y ver a Carlos aquí con su familia en la iglesia, hay regocijo, hay gozo. Y uno da gracias a Dios por ello. Es lindo ver los hijos crecer en la iglesia, hermanos. Esta semana supe que ustedes en la iglesia tienen un buen club de conquistadores, un buen club de aventureros. Y supe que están haciendo muy bien. ¿Saben ustedes que una iglesia se distingue por un buen departamento de niños? Por un buen club de conquistadores. Por un buen club de aventureros. Y una buena sociedad de jóvenes. A pesar de los tumbos aquí en esta iglesia, agradezco que siempre hay sociedades jóvenes. Y debemos luchar por mantenerla y seguir adelante. Felicito a los directores de estos clubes por el buen trabajo que están haciendo, todos los que participan en eso. Los padres nunca deben ser indiferentes por lo que están trabajando con nuestros hijos. Y siempre debemos estar agradecidos y dispuestos a cooperar para seguir adelante. Que el Señor bendiga estos esfuerzos. Para honra y gloria de su nombre. Ustedes ven en la pantalla Feliz Navidad. La Navidad es algo controversial en la iglesia. Unos que sí, otros que no. Unos que están de acuerdo con el arbolito, otros que no están de acuerdo con los arbolitos. Pero siempre les gusta comerse los tamales. Los tamales no tienen discusión. ¿Saben algo, hermanos? Si hay una iglesia que tiene motivo para celebrar la Navidad, es la iglesia adventista del séptimo día. Miren ustedes, un libro deseado de toda la gente. Discurso maestro de todo, discurso maestro de Jesucristo. Palabras de vida del gran maestro. Todo eso gira en torno a Cristo Jesús. El concepto de Jesús en la iglesia. El concepto de la salvación. El concepto de la expiación. El concepto del santuario. El concepto de la profecía. Los dos mil trescientos días. No vacilamos. No vacilamos. Sabemos quién es Jesús. Sabemos que Él es el Mesía. Sabemos que Él va a venir. ¡Feliz Navidad! Punto. Se acabó. Ahora, hermanos, es importante saber algo. La Navidad comienza con Cristo Jesús. La Navidad no comienza con el árbol, ni con la cena, ni con el pavo, ni con el regalo. La Navidad empieza con Cristo Jesús. Ahí empieza la Navidad. ¿Cómo es eso? La Navidad tiene un precio. Y vamos a analizar eso hoy. La Navidad tiene un precio. Él nació. Él murió. Todo esto tiene consecuencias eternas. Solo por una palabrita. Amor. Consecuencias eternas por amor. Todo por amor. Dos mil años atrás. Reflexionemos un poquito. Vamos a reflexionar un poquito. ¿Qué pasó? Dios elijo, mirando el sacrificio que Él tendría que hacer, ¿para qué? Contempla el sacrificio. Número uno, tiene que nacer en un pesebre, hermanos. Dos, tiene que morir en la cruz. ¿Qué si hubiera decidido que el precio era muy alto? Es muy alto. Al fin y al cabo, jurado no es muy buena cosa, ni gran cosa. ¿Por qué yo tengo que pagar el precio por él? Mucho. Demasiado. Imagínese de las consecuencias si Él hubiera decidido darnos la espalda y volverse a su gloria en el cielo. Cosa que era tan familiar para Él. Dice, no, necesito ir allá para eso. Se arrepiente. Afortunadamente, hermanos, Él no consideró que el precio era demasiado alto. Él no lo hizo. Y porque Él consideró que el precio no era demasiado alto, esa es la razón por la cual podemos celebrar el nacimiento de Jesús hoy. Si Él no hubiera consentido, no habría Navidad. Pero Él dijo, no es tan alto. Yo pago el precio. Y por eso estamos celebrando hoy. Solo una persona estaba contenta por eso. Yo estoy muy contento, gracias a Dios por eso. El vino, 100% Dios, 100% humano. 100% Dios, 100% humano. ¿Entendemos lo que realmente esto significa? Lo que significa para Dios y lo que significa para nosotros. El problema del pecado, hermanos. ¿Consideremos el problema de Dios? ¿Cómo es eso? Por miles de años la humanidad vivió expuesta al pecado. ¿Qué pasó? Expuesta al pecado, la percepción de Dios que el hombre tenía estaba distorsionada grandemente. Una percepción totalmente distorsionada. Cada idea distorsionada del hombre de Dios era una manera de adoración, era una manera de culto. ¿Cómo era eso? Bal, Bal, Astarte, Moloc, Diana. Todos esos eran los dioses de acuerdo a la percepción que el hombre tenía de Dios. Algunos percibían a Dios como un ser o un dios tirano. Y ellos adoraban a un dios en esa forma, un dios tirano. Entonces ellos pensaban que como ese dios era tirano, era enojado, estaba siempre enojado, había que pacificarlo. Y el rito era parte del sacrificio de sus hijos, era parte de los ritos de adoración. Problema, ¿a usted le gustaría tomar a su bebé y presentárselo a un dios que estaba incandescente al rojo vivo allí y ponerlo en los brazos de ese dios para calmarlo, para apaciguarlo? ¿Saben ustedes que Israel cometió ese error? Muchos de los reyes de Israel cometieron ese error. Esa era la percepción que tenían de Dios. ¿Qué otra cosa? Otros le miraban como un dios débil, permisivo, interesado, solo en pasar un buen tiempo. Ellos adoraban a Dios con actos de prostitución, bestialidad y glotonería. Ese era el problema de acá. Ese era el problema de Israel. Esos eran los santuarios en la foresta. En nombre de sus dioses, el fuerte aplastaba al débil. En nombre de sus dioses, el rico dominaba al pobre. En nombre de sus dioses, había apatía y la codicia floreceía. En nombre de sus dioses, el amor y la generosidad estaba ausente. Esa era la condición del ser humano. Dios vio que para salvar la situación, él tenía que hacer algo. Primero, no podía simplemente hablar como lo hizo en el Sinaí. Él habló en el Sinaí, pero no hubo el efecto que debía tener. ¿Qué más? No podía enseñar a los humanos como era realmente, porque si los enseñaba, no iba a lograr un efecto duradero, porque el ser humano tiende a olvidar. Tenía que proveer a la humanidad, dice, con un ejemplo vivo de su carácter, el carácter de Dios, en una forma que nosotros lo pudiéramos entender. ¿Que lo pudiéramos qué? Entender. Así que, este mundo, en este mundo la idea de Dios estaba enfocada en una reflexión humana egoísta de sus propios deseos. En otras palabras, el ser humano quiere condicionar a Dios a sus deseos, como él quiere. Él no quiere que Dios lo acondicione a él, él quiere condicionar a Dios. Dios tenía que enfocarse en un ser que sería la esencia de la humanidad, tanto como la esencia de la divinidad. Ahí se enfoca el Señor ahora. Imagínese usted lo siguiente. Que usted no está limitado a tiempo y espacio. Que usted es capaz de conocer todo, omnisapiente. que usted puede estar en todo lugar al mismo tiempo, omnipresente. Que usted tiene un poder ilimitado en todo tiempo, omnipotente. Imagínese usted eso, que usted tiene todo eso. Póngese a pensar que usted tiene todos esos atributos. Ahora, mira, usted logra entender ahora cómo ser nacido en Belén como Cristo Jesús, el Hijo de María. ¿Cómo ese acto cambió a Dios, el Hijo, para siempre? Un cambio total. Cambió a Jesús, el Hijo de Dios, para siempre. Un cambio. ¿Cómo? Allí cuando Él vino, Jesús, en su nacimiento, tomó la naturaleza humana sobre Él mismo permanentemente, para siempre. Ese es un cambio muy grande, muy drástico. Para siempre. Eso incluía la restricción de estar en un solo lugar al mismo tiempo, ya no podía ser omnipresente. Es un cambio. ¿Usted haría el cambio? ¿Usted estaría dispuesto a hacer el cambio? Antes que Jesús fuera humano, nosotros sólo podíamos pensar y oír de Dios. Nosotros sólo podíamos pensar cómo era Él. ¿Qué clase de carácter tenía Él? Sólo podíamos pensar y hablar. Pero, cuando Él se hizo carne, cuando Él se hizo hombre, el ser humano pudo por primera vez ver en carne quién es Dios. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Por eso el discípulo le dijo a Jesús, muéstranos a Dios. Y Él le dice, tanto tiempo he estado entre ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Contemple a Jesús, medite en Jesús, piense en Jesús, y entonces usted va a saber cómo es Dios. La diferencia que hace Jesús. Vamos a ver. La muerte de Jesús en la cruz hizo posible que nosotros tengamos acceso al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Usted tiene conocidos en el cielo? ¿Tiene usted conocidos en el cielo? ¿Sí o no? Está ahí medio dormido. ¿Qué pasa? ¿Tienen ustedes alguien conocido en el cielo? ¿Sí o no? ¿Gracias a quién? A Jesús. Yo no necesito ir en un rock que está allá afuera a ver si Dios está ahí. Yo sé que Dios está ahí. Y yo sé que Jesús está ahí. Y yo sé que Moisés está allí. Y las primicias que llevó el Señor están allí. Y es más, yo soy miembro de esa familia. ¿Y usted? Gracias a quién. Muy bien. Ahora, eso fue la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué de su vida, qué diferencia hizo la vida de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al celebrar el nacimiento de Jesús y su vida en esta Navidad, piense cómo la vida de Jesús hace la diferencia. ¿Qué impacto hizo en el ser humano? ¿Qué impacto? Primero, en vida Jesús desafió la manera convencional de juzgar a los valores morales de su tiempo. Él enfrentó eso. La sociedad tenía una moral, la sociedad tenía la forma de juzgar, pero Jesús desafió eso. Él lo desafió. ¿Cómo lo desafió? Bueno, hermano, el orgullo, el egoísmo y moralidad, eso influenciaba la manera de juzgar, eso influenciaba la moralidad del ser humano y todavía influencia el carácter nuestro, ¿sí o no? Jesús desafió eso. El ejemplo que Jesús dio cambió la sabiduría convencional del amor y la moralidad. Pedro y Juan ya no eran iguales, Mateo ya no era igual, Santiago no era igual, porque él había desafiado el estatus quo de aquel tiempo. y la sociedad sabía que estos discípulos eran diferentes. ¿Sabe la sociedad que usted, un adventista del séptimo día, es diferente? ¿Desafiamos nosotros el estatus quo de la sociedad? Pues Jesús lo hizo. Jesús nos enseñó que los motivos son los que cuentan y no los actos en sí, porque usted no sabe qué hay detrás de un acto. Los motivos. Dice, tú pareces un santito, pero cuando miras a una mujer, quieres morderla. Y nadie sabe cómo está tu mente, cómo está tu cosa. Tú le regalaste un pantalón a fulano, pero detrás de eso tú tenías un motivo egoísta. En otras palabras, Jesús descubre nuestra deshonestidad y nuestra desnudez espiritual, pero Él tiene la capacidad para hacernos honestos y para cubrirnos de justicia. Tres. Jesús nos mostró que un acercamiento positivo es más efectivo para sacar lo mejor de una persona. Jesús no era negativo en su acercamiento contra la gente. Ahí estaba la mujer caída en el suelo, los demás listos para ver qué Jesús iba a hacer. ¿Eso no le dijo sin vergüenza? ¿Lo sigues haciendo? ¿No te compones? ¿Dónde están los que te acusan? Se fueron. Váyase, mi hijita, yo tampoco la acuse. No peguen más, váyase. Es positivo. Positivo. Busque la parte buena de las personas. Busque la parte positiva de las cosas. Jesús no vio negativo en la samaritana. Él miró lo positivo de la mujer y por buscar lo positivo y presentarle lo positivo la mujer alcanzó el cielo. Positivo. Una relación con Cristo, darle tiempo, estar en tiempo con Él, hermano, nos da poder. Hay poder en eso. Cuando tú inviertes tiempo con Cristo, Jesús, hay cambio, hay transformación. Cuando tú inviertes tiempo con Cristo, tú floreces. Ahora, hay otra parte, el poder del amor. La vida de Jesús nos enseña a apreciar apropiadamente el poder del amor. Miren ustedes esto. Jesús reveló que la mayoría de nuestro amor es egoísta y limitado a unos pocos escogidos. Póngase a pensar. Usted no tiene un montón de amigos. Usted tiene un grupo reducido de amigos, ¿sí o no? A la hora de la hora en Navidad usted no le regala a todo mundo, usted tiene un grupo a quien usted le regala. A la hora de la hora usted no invita a todo mundo a comer, usted va a invitar a aquellos más acercados a quien usted quiere. y sus regalos no son lo mismo para todos, son de acuerdo a como usted quiere a esa persona. ¿Sí o no? Poco y escogidos. Él mostró que lo más importante que uno puede hacer en la vida es reflejar el amor que Dios nos ha mostrado, el amar a todo ser humano. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Él amó a todos y nosotros tenemos que aprender de Él amar a todos. a veces en la iglesia hay buscapleitos, tenemos que amar a esos buscapleitos hermanos. Hay hermanos que cometen errores, hay que amarlos. Esa gente que está ahí afuera de nosotros vecinos, tenemos que amarlos. El policía que me da el tinquete cuando voy un poquito ahí y me paso el semáforo, tengo que amarlo. El que no me pagó los 20 pesos que me pidió prestado, tengo que amarlo. El que me dio el cuchillo por la espalda, tengo que amarlo. El que me sonríe y me abraza pero cuando no está enfrente de mí me descuartiza, tengo que amarlo. hay gente que no lo quiere a uno por, no sé por qué, sin razón, pero tengo que amar y tengo que aprender a reírle y tengo que aprender a amarlo y abrazarlo. ¿Qué cosa? La sociedad moderna y el amor, hermanos. Si ustedes van y miran documentales, si ustedes ven la televisión y leen libros y esto, el tema del amor es una cosa central en la sociedad humana. Amor, 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 y hablan de amor porque el amor para ellos es esencial para cambiar el mundo y la vida de la persona, es esencial. La sociedad habla de amor pero ¿qué ha conseguido la sociedad al practicar el amor que ellos dicen? ¿Qué es lo que ha conseguido la sociedad practicando el amor de acuerdo a la sociedad? ¿Qué es lo que ha conseguido? Número uno, aumento del número de divorcios. Nunca ha habido una época donde hay más seminarios sobre el matrimonio, prematrimonio, postmatrimonio, en el matrimonio, pla, pla, pla y todo termina en divorcio, incluyendo la iglesia. ¿Sí o no? pornografía infantil. Ridículo que una madre venda a sus hijos para pornografía infantil, que un padre venda a sus hijos para eso. que manden en Facebook, que manden en el internet las fotos de sus hijos desnudos y actos impropiados. ¿Qué cosa? Incesto. ¿Qué más? Terrorismo. Injusticia. Ese es el producto del amor del mundo. ¿Qué dice eso? Lo obvio es que la mayoría de la gente no tiene una idea de lo que es el amor real. Para entender el verdadero amor hay que aprender de dónde viene y su origen. El origen es Dios porque Dios es amor. Un amor diferente al mío al tuyo. muy diferente. Cuando tú lees Primera de Corintios 13 tú estás leyendo a Dios. Tú no estás leyendo de Dios tú estás leyendo a Dios. El amor es sufrido. Bueno, Jesús lo mostró. Es benigno Jesús lo mostró. El amor no tiene envidia. Jesús lo mostró. El amor no es jastancioso, no se envanece. Jesús lo mostró, hermanos. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Jesús lo demostró. No se irrita, no guarda rencor. Él lo demostró, hermanos. No se gozaba en la injusticia, sino que se gozaba en la verdad. Él lo demostró. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es divino, eso no es humano, ese es Dios. Ese es Jesús. cuando estamos en Cristo, hermanos, aprendemos a mostrar esta clase de amor a los que nos rodean. Reflejamos el carácter de Dios en este mundo imperfecto. esa es tu misión, esa es mi misión, reflejar el amor de Dios en el mundo que nos rodea, en ese mundo imperfecto. Tremenda misión. la cosa más linda que una persona puede tener cuando entra a esta iglesia es ver amor, ver el amor de Dios aquí, en nuestras vidas. El precio de la Navidad. Jesús hizo la difícil decisión dejar su hogar en el cielo para ser un humano y vivir entre nosotros ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos años? 33 años. Supongamos que Él no hubiera seguido adelante con el plan para Él de ser Dios con nosotros. supongamos que hubiera decidido que la cruz era un precio muy alto para pagar. ¿qué sería de usted y de mí hoy? Afortunadamente Jesús tomó la decisión de pagar el precio y esa es la razón que usted y yo podemos celebrar su nacimiento en esta Navidad. Olvídese si es la fecha o no la fecha. Piensa en Jesús. Al fin y al cabo usted a veces celebra su cumpleaños un mes un mes después una semana antes otra semana después ¿sí o no? Pero el hecho es que usted nació ¿sí o no? El hecho es que Jesús nació y nosotros celebramos la Navidad todos los días. Cada vez que usted se inclina para bendecir que Dios bendiga su desayuno su almuerzo su cena usted está celebrando la Navidad. Gracias a Él usted está comiendo. Bien. Vamos a ver un poquito mí. Vámonos a poner de pie por favor. Yo voy a leer la frase y usted la repita. Dará a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros que significa bien de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Feliz Navidad. Puede usted decirle a su compañero Feliz Navidad. ¿Puede usted poner una bolsita en el arbolito y decir Feliz cumpleaños Jesús? Aquí está mi regalo Jesús. Estamos celebrando tu cumpleaños ¿Hay una dinámica diferente sí o no? ¿Está contento usted? ¿Agradece que Jesús vino? ¿Agradece que nació? ¿Agradece que tiene nuestra naturaleza? ¿Y agradece que es Dios? Cuando está en la mesa celebrando usted no es lo más importante hermano lo más importante es Jesús. Feliz Navidad hermanos. Pueden sentarse. para cantar nuestro himno final el cual es el número 96 máster no 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 Amén. 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 Amén, consagré mi ser, mi vida, mi amor. Amén. Lámonos dos cosas ustedes leyeron este día. Se llama Jesús porque en él tenemos a pasión. Se llama Emanuel porque es Dios con nosotros. Vino como niño, vivió como joven, vivió como adulto, nos dio el ejemplo y nos mostró el carácter y la forma como es nuestro Padre. Vino como niño, vivió en la cruz, la muerte que usted y yo tenemos que sufrir. El nacimiento está bien, su vida está bien, pero sin sacrificio no tendríamos salvación. Sin resurrección estaríamos no completos. Sin ascensión no tendríamos un intercesor, ni alguien que estuviera preparando mansión para nosotras. A él será dado el Principado, a él será dado todo. Él establecerá su reino. Él es el reino. Y usted y yo compartiremos el reino con él. Dice porque a los santos les será entregado, ¿qué? El reino. El reino será Jesús. Y viviremos el reino con él para siempre. Gracias a aquel vino, a aquel consintió. Por favor, no olvide lo que siempre. Ponga en su agradecimiento por el Señor. Olvídece del mundano. Aquí adoramos a Jesús. Aquí servimos a Jesús. Lo más grande para nosotros es Jesús. Y gracias a Jesús. ¡Feliz Navidad para todos los días! Gracias, Señor, por estar con nosotros esta mañana, en esta tu casa de oración. Señor, qué bueno fuiste tú en darnos ese regalo de Cristo Jesús tu hijo. Para venir a este mundo a mostrarnos cómo eres tú. Bueno, misericordioso, compasivo. Nacido, siempre deseoso de salvar a tus hijos. Te damos gracias por Jesús. Y a ti, Jesús, te damos gracias. Y te alabamos por tener ese gran amor de dejarlo todo para venir a salvarnos. Para venir a estar con nosotros. Para mostrarnos cómo es Dios el Padre. Tú eres la esencia de Dios. Tú viniste. Y en ti podemos saber cuánto Dios el Padre nos ha salvado. Cuánto tú nos amas. Viniste a este mundo. No había una cuna bonita para ti. No había ropa fina para ti. No había un apartamento, un condominio, una casa para recibirte. Tuvieron que ponerte en el pesebre, en el estado. Una vaca, un burro, un animal, fueron los testigos de tu nacimiento. Dejaste todo para venir con nosotros. Gracias por tu vida. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por ser nuestro salvador. Señor, te aceptamos y te damos nuestra vida, Señor. Ayúdanos a contemplarte. Ayúdanos a entregarnos tu también. Transformanos para honra y gloria de tu nombre. Y danos el gozo de ir al cielo contigo y vivir contigo para siempre. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.